Natalia Alcocer pelea en transmisión en vivo con su pareja Michael Cohn Hay una cuenta que está molestando y molestando y molestando y esta señora permite permite y le da acceso a que lo hagan y entonces ella quiere tergiversar la culpa hacia mí y hacia mi familia En este momento me encuentran hooters y la señora me está acusando y quiere decir voy a ser textual me va a chingar a mí y a la hija de puta de mi mamá me va a chingar a mí y a toda mi familia para que yo no vea a mi hija Entonces esto es Natalia Esto es Natalia Porque aquí están las pruebas, no, 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 a ver, pula las pruebas Pula la caga Me van a despedir de mi hija, pula, pula, pula No, 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 no No puedo tocar a mi hija, ¿por qué no puedo tocar a mi hija? ¿por qué no me puedo despedir de mi hija? Me la llevé hasta ningún casado, nunca estaba dejando de mi hija Ustedes que saben que Natalia sube absolutamente todas las pendejadas que hace Este, dice que me la he llevado, dice que me la he llevado tres veces, pero nunca la han visto, nunca la han visto alejada de ella, alejada de ella, ¿qué les parece? Un poquito ilógico, ¿no? Un poquito ilógico Pero bueno, ¿por qué no puedo despedirme de mi hija? ¿por qué no puedo despedirme de mi hija? ¿Por qué ya que la llevaste una vez? ¿A dónde me la llevé? ¿a dónde? ¿Al estacionamiento? ¿Al estacionamiento? ¿Dónde está el pasaporte? ¿Dónde está el pasaporte? ¿En tu buró? ¿En dónde está el pasaporte? ¿A dónde me llevé a mi hija? ¿Al estacionamiento y el pasaporte? ¿Esto es lo que es Natalia?